Con su venia, señor presidente, en la mesa directiva, compañeras y compañeros legisladores. El espíritu humano sin duda debe prevalecer sobre la tecnología, frase de Albert Einstein. La reforma a la ley de telecomunicaciones constituye un avance sin precedentes hacia la masificación del acceso a Internet en el país y sin duda traerá mucho desarrollo y traerá un avance sin precedentes en el conocimiento. Sin embargo, se calcula que hay en el mundo 3.500 millones de sitios web utilizados por miles de millones de personas que interactúan intercambiando información que nutre, pero también pone en gran peligro a nuestra población. Una masa de información e intercambios que no tiene filtro y en nuestro país no existe hasta hoy una ley que frene la impunidad de la delincuencia que utilizan las redes para captar víctimas, para su explotación sexual, para producir, divulgar, distribuir o vender materiales pornográficos. En el 2016, la PGR había detectado más de 12.000 cuentas con pornografía de menores que por estas lagunas legales no han podido ser detenidas y siguen dañando a sus víctimas. La pornografía infantil es un fenómeno aberrante a la alza en el mundo y una actividad delictiva multimillonaria en la que vergonzosamente México ocupa, señores y señoras, el primer lugar. El daño a las víctimas de este delito es irreversible, las lastima en su integridad emocional y física, generando cicatrices que destruyen su vida, su identidad y pueden inducirles a reproducir estas mismas actitudes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que puede ordenarse la restricción de estas páginas con estos contenidos, siempre que la legislación sea precisa y disponga salvaguardas frente a su posible abuso. Por su parte, la ONU también ha dicho que este flujo de información por Internet debe restringirse en circunstancias excepcionales para proteger otros derechos humanos. La ONU ha dicho que también hay pronunciado sobre la importancia de que se establezcan unidades de policía especializada contra delitos de explotación de menores y las redes hoy como Facebook, Internet y todas estas redes han dicho también que hay que dejarlas libres porque es un negocio redondo. Se requieren también reformas y es indispensable una legislación que incluya a todos los actores que intervienen en el combate a este delito a través del Comité de Ciberseguridad que emana de la Conferencia Nacional de la Secretaría de Seguridad Pública. Se requieren reformas legales que obliguen a las grandes compañías transnacionales a dar la información que permita identificar al usuario y su localización geográfica para detener a los presuntos delincuentes y poder continuar con las investigaciones que resulten. Es por ello que estoy proponiendo reformar la Ley de la Policía Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, la Ley General en contra de la Trata de Personas al fin de armonizar todas estas leyes y precisar el delito para equipararlo al secuestro como delito de lesa humanidad. Déjenme decirles que el secuestro hoy, todas las compañías transnacionales tienen la obligación de informar la localización geográfica y la identidad del usuario, no para la trata y es necesario que también se incluya. Recordemos que así está previsto en el artículo primero constitucional. Es tiempo de usar la autoridad que nos fue otorgada por los ciudadanos para generar una ley que frene la impunidad de los delincuentes en las redes. Este está en nuestras manos, el futuro de las siguientes generaciones. Juntos podemos cambiar a México, no más impunidad en las redes. Es por eso que les pido su apoyo para la aprobación de esta ley porque necesitamos hombres y mujeres en autoridad que se esfuercen día a día en la aplicación de la ley. Es por México y es por las familias de México. Muchas gracias.